Enlace Televisión sigue llevándole cada fin de semana a lo mejor del fútbol juvenil. Los torneos nacionales en su categoría sub-13, sub-15 y sub-17 tienen el espacio en la televisión de los barranqueños. Este fin de semana el turno fue para la categoría sub-13 y los equipos en contienda fueron los onsenos de Conquistadores de Antioquia y Oro Negro. El juego se dio en la cancha Humberto Villanueva del barrio La Libertad. El marcador lo abrió el equipo de Oro Negro que se fue a las duchas con el resultado parcial a su favor. Sigue jugando el Oro Negro, sí señor, intentando por ese costado, ahora le engancha por ahí, por ese sector Cerón, hacen un remate y se mete esa pelota, sí señor, ¡qué golazo! Para el segundo tiempo Conquistadores igualó el marcador. De frente por ese costado, intentando ya acomodarse, viene un centro ahí con Bello y la pelota se está metiendo y fue gol. Y luego el empate anotaría el segundo con el marcador 2 por 1, terminaría el partido y triunfo para el equipo Conquistadores de Antioquia. Una victoria más que lo deja con 8 puntos en la tabla general de posiciones. Muy bien cobrado, nada tiene que hacer el gol.